Venga, venga, Apache 17 Hace rico raro, hace rico rico, hace rico raro Pa' los ricos a mí traigo, pero le sale muy caro Porque trae padeca de oro, hace rico rico Hace rico rico, hace rico raro Hace rico rico, hace rico raro Hace rico rico, rico rico raro Báil en el sabroso, venga Báil en el sabroso Tío, Tati, la reina de los tíos Báil en el sabroso Báil en el sabroso, venga, 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 venga Hace rico rico, hace rico raro Hace rico rico, hace rico raro Báil en el sabroso, venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Gracias por ver! Y nos vamos con otro tema, mi gente bonita Se llama el caballo flojo Vámonos bailando sabroso, dice Dice, cuéntela maestro Y ya llegamos a Faxi 16 ¡Qué cambio, qué cambio! ¡Venga, venga! Le dicen el caballo flojo El caballo flojo le dicen a Pepe Porque cuando no lo llama el amigo Pepe No quiere moverse Es todo porque no se mueve Ya no tiene ganas ni de caminar Pusieron todos de acuerdo en ponerle a Pepe El caballo flojo Le dicen el caballo flojo Le dicen el caballo flojo Le dicen el caballo flojo El caballo flojo le dicen a Pepe Le dicen el caballo flojo Le dicen el caballo flojo Le dicen el caballo flojo El caballo flojo le dicen a Pepe Le dicen el caballo flojo Le dicen el caballo flojo El caballo flojo le dicen a Pepe Le dicen el caballo flojo Le dicen el caballo flojo Le dicen el caballo flojo El caballo flojo le dicen a Pepe Suavecito, suavecito Venga, sabrosura Y mira, ya no le busques más Ya llegó a Pache 16 Ok, está bien Bueno, está bien Un saludo para mi guimprima Genia Olea Víctor Magallot Divio ¡Vamos! ¡Vamos! Mi novia me quiere y dice Mi novia me quiere y yo no sé por qué será Cuando vamos a un baile baila conmigo nomás Mi novia me quiere y yo no sé por qué será Cuando vamos a un baile baila conmigo nomás Por eso te digo nena que yo te mucho te quiero Porque mi cariño para ti siempre es sincero Por eso te digo nena que yo te mucho te quiero Porque mi cariño para ti siempre es sincero Venga mi contesta mira no me digas nada Porque yo de ti solo estoy enamorado Venga mi contesta mira no me digas nada Porque yo de ti solo estoy enamorado ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga! Mi novia me quiere y yo no sé por qué será Cuando vamos a un baile baila conmigo nomás Mi novia me quiere y yo no sé por qué será Cuando vamos a un baile baila conmigo nomás Por eso te digo nena que yo te mucho te quiero Porque mi cariño para ti siempre es sincero Por eso te digo nena que yo te mucho te quiero Porque mi cariño para ti siempre es sincero Ella me contesta mira no me digas nada Porque yo de ti solo estoy enamorado Ella me contesta mira no me digas nada Porque yo de ti solo estoy enamorado Y estabonemos gozando sabrosito Con audiosistema Mendoza 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 Menduzza Mendoza 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 Soviño 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 Yay Uy 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 Desde Chalpantagua Chalpantlava, municipio de Tecuanapa Él es Efraín Pablo Zubartazar El Huicho El que queda negado Y en los teclados José Luis Morales El Chato Es el Cuauhtetá Guerrero ¿Dónde están los globos?